Música Felicidad Es algo más que haga Como el amor Como el amor Me viste tú Ese parejito Te marcho Yo siempre te Ay, como te fue Ay, como te fue Música 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 Quieras como tú eres Me daré tu amor Yo te llevas Mi corazón Sé Si puedo Enervar Por ti Todo el amor Que pude dar Como el amor Tanto amor Me viste tú Ese parejito Te marcho No sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como el amor Con tanto amor Me viste tú Ese parejito Te marcho Y yo me duele Ay, como 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 me duele Gracias por ver el video